El ciclo de letras originarias organizado por el Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios. Estamos hoy con Pablo Daniel Arias, profesor, licenciado y doctor en Historia por la Universidad Nacional del Sur. Investiga la historia de los pueblos mapuche en los Andes neuquinos, región donde se desempeña como docente desde 2007. Pablo Daniel Arias, Mari Mari, también. Tengo entendido que estás en el sur, viviendo, que has hecho un trabajo investigativo maravilloso, ayudando a contar la otra historia. Y tenés varias publicaciones, ahora una nueva en PDF. Pero me gustaría empezar, Pablo, por tus comienzos, desde antes de este interés por escribir la historia. ¿Dónde naciste? En Bahía Blanca. Y estudiaste ahí también. Estudié en Bahía Blanca, sí. ¿Y de a poquito te gustó la historia siempre? Me gustó siempre, sí. Me gustó siempre. No sé si la historia en términos formales, escolares, pero sí preguntarme sobre el pasado, sobre el pasado de mi familia, sobre el pasado. Yo creo que ahí está la simiente de lo que después terminó siendo mi trabajo. Los primeros pasos de un investigador. ¿Y pudiste reconstruir la historia de tu familia mirando hacia el pasado? ¿Vos sabés que no? Indirectamente, tal vez, pero no. O sea, las incógnitas que existían en mi árbol genealógico, puntualmente no las resolví todavía. Pero siento que reconstruyendo vidas de ondas, otras personas que atravesaron circunstancias seguramente comparables, de algún modo sublimado, sigo indagando en eso. Claro. ¿Y te llevó por un camino la investigación, la historia, que pensabas en algún momento transitar por este sendero específicamente de la historia sobre las primeras naciones, sobre las distintas culturas? Sí, sí. Cuando empecé a estudiar historia, esa era mi intención. Ese era mi objetivo desde el principio, sí. ¿Y cuándo empezaste? ¿Qué sabías? ¿Qué era lo que te había dejado el colegio primario, secundario, acerca de las primeras naciones? No quiero hablar mal de mis profes, pero no es por ellos, por ellas. Pero realmente no sé si tenía yo un interés mientras estudiaba por la historia. Creo que fue por otro carril. A veces también no se es consciente tampoco de la importancia, a veces la historia, tanto en la escuela. Quizás se ve muy lejano también, ¿no? Sí, sí. Depende el momento, el periodo que se esté viendo y depende también el enfoque propuesto, ¿no? Y también circunstancias particulares de uno. Pero quiero decir, no fui un alumno responsable. Estudioso de él. Sí, no, 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 no. Eso era inquietudes que tenía yo a nivel personal, pero ahí, digamos, en la agenda. Y que recién después, cuando empecé en la universidad, me enganché. ¿Y qué pasó cuando te encontraste cara a cara con el primer episodio que te despertó del todo este interés? ¿O ocurrió cuando viajaste a las comunidades? ¿Qué vino primero? No, yo esto lo he contado alguna vez. Yo creo que El Disparador fue una conversación que tuve con mi abuela cuando yo era muy chiquito. Bueno, ella era muy maternal conmigo y me acuerdo de una situación que yo tenía mucho dolor de mueble. Ella me auxilió con unos boches de agua y sal. Entonces yo la veía a ella en ese rol maternal y se me ocurrió preguntarle por su mamá, de quien no se sabía nada, no se había hablado nada. Y ella me dijo que no sabía nada, que lo único que sabía era que era India, su mamá. Y por eso te digo, esa incógnita, eso de no poder reconstruirlo, de que ella incluso si hubiese querido, no tenía recursos para reconstruir esa parte de su pasado. Porque, bueno, su madre murió a los veintipocos años cuando ella tenía dos. Así que, bueno, esa incógnita, esa pregunta es la que creo que hasta el día de hoy. Y por eso, digo, terminaré de responderme esto cuando pueda reconstruir, no ya la biografía de Tadesna, de Rosa Inba de la Calle, o de Martín Patricio Fierro, sino la de Lucía Sosa, que será el nombre de mi bisabuela. Y, claro, es la gran incógnita de muchos aún hoy, que no pueden reconstruir, y que esa misma búsqueda te llevó a distintos archivos. Y ahora sí nos podemos ir metiendo con lo que te encontraste para escribir distintos materiales. Bueno, por ejemplo, esta es la topografía de las guaridas, una historia espacial del deseo y del pánico en la conquista del desierto. Ese nombre que nos toca toparnos todos los días, ¿no? Conquista del desierto, saber que no era desierto. Y te encontraste con un montón de material en distintas instituciones que te sirvieron, que te ayudaron a escribir. ¿Y cómo fue encontrarte con esos archivos? Los archivos para mí son fascinantes. Es viajar en el tiempo. Yo, además, por el hecho de que vivo en un lugar donde... O sea, para hacer trabajo de archivo tengo que viajar, mayormente. Hay algunos que son cercanos. Pero en estos casos, de estos trabajos que estoy presentando, tuve que viajar. Entonces, aprovecho todo el tiempo. Entro al archivo cuando abre y me voy y me echan cuando cierra. Y ese trabajo hiper intenso durante días, suelen ser dos semanas por año, me hace entrar en una comunión con el periodo que estoy estudiando, que yo lo siento así, como un viaje en el tiempo. Y, bueno, pero una aclaración respecto de lo que decías conquista del desierto, viste que está entre comillas en el título. Porque es una expresión que ha sido suficientemente, vastamente problematizada, deconstruida, discutida, pero que es significativa. Cuando uno la evoca, está evocando la mirada del conquistador, ¿no? Pero con esa distancia que suponen las comillas. Ese trabajo puntualmente está centrado en el extrañamiento espacial. Y, bueno, extrañamiento espacial y conquista del desierto tienden a ser expresiones no homologables, pero sí relacionadas. Es decir, conquistar un desierto supone ir hacia un sitio vacante, un sitio que no es propio. Así que, bueno, es un trabajo, ese es el trabajo de mi tesis de doctorado. No solamente te enfocaste en los archivos, los diarios de la época y ese volver hacia el pasado, sino que también en el sur, vos vivís en San Martín de los Andes, también integrás, te acercás y te acercaste en su momento a las comunidades, a los LOF. Claro, sí, sí. Sí, entre mis maestros y referencias no están solo mis directores de tesis y los textos leídos, sino el consejo, la guía, las explicaciones, la orientación de innúmeras personas, entre quienes tengo que destacar, por ejemplo, había Tristri Pailaf, que, bueno, me enseñó a... es una excelente narradora, además de una persona muy generosa. Pero bueno, la confederación Mapuche del Neuquén, Jorge, Nahuel, han sido personas muy lúcidas y generosas conmigo, que me han guiado y que me han permitido entender o conocer algunas de las cuestiones que trabajo en este y en el otro libro. ¿Participaste de alguna ceremonia, alguna rogativa, alguna vez? No, 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 sí, qué sé yo, me han referido peumas, he viajado bastante, he recorrido parajes, visitado, compartido, pero no, no, celebraciones así grandes, no. Igual ya el hecho de sentarte a conversar con una hermana, con un hermano Mapuche, ya es un acto ceremonioso, es un acto también de transmisión oral, de narrativa, que es lo que vos resaltás, que dan también, te dan la otra mirada. En tu escritura noto una gran sensibilidad respecto del pensamiento y las costumbres. Hablas del pasado, pero sin dejar, o sea, sin distancia, sin esa distancia de solamente los archivos y escribo porque lo leí en un archivo. Vos también tenés esa otra vivencia que complementa muy bien con tu labor. Claro, sí. Es cierto que hay instancias que son especialmente significativas, que están cargadas de sentidos emotivos, cierto carácter ceremonial, pero no hay en mi trabajo de campo, digamos, la historia clásica del antropólogo que viene de la ciudad y que está con una comunidad exótica, para nada. O sea, quienes han sido mis referentes son mis compañeros de trabajo, son mis alumnos, son mis vecinos. Y, bueno, los discursos a propósito del pasado son presentes y la memoria respecto del AUCAN o estos episodios de avance militar están vivos y emergen, no solo en situaciones más o menos ceremoniosas, sino entre mate y mate en la vida cotidiana. Te has encontrado con un montón de personas que siguen en esa búsqueda y vos también te encontraste con la otra historia contada desde los diarios y los archivos desde la apropiación. que tuvo el ejército, que hubo una sociedad que se dedicó a eso, a desmembrar las familias. ¿Cómo fue eso? Encontrarte con esos testimonios, dónde, cómo. Sí, aunque se presentan separados, estos dos trabajos fueron creciendo de manera conjunta. Hablo de topografía de las guaridas y oíd el ruido. Yo, bueno, en 2009, en Rocachoroy, conversé con una mujer que me contó la historia de su vida y me llamó mucho la atención porque parecía repetir los eventos conocidos del final del siglo XIX. Ella había sido apropiada a sus 13 años de Rocachoroy por un policía y su señora, que la tuvieron otros 13 años encerrada en su domicilio. Bueno, después de eso ella volvió a Rocachoroy. Pero este cautiverio y su cercanía, porque había sido entre mediados de los años 70 y de los años 80 más o menos, a mí me dejó pensando, me sorprendió realmente, ingenuamente, porque después encontré que es una práctica muy cercana en el tiempo todavía. Pero, bueno, en aquel momento, 2009, 2010, yo estaba cursando uno de los seminarios de orientación para la licenciatura sobre violencia extrema y el profesor a cargo, yo le conté esto, me sugirió justo, yo terminaba de cursar ese seminario y viajaba a Buenos Aires a hacer trabajo de archivo. Eso era en el año 2012. Me sugirió que buscara información sobre eso. Me dijo, fíjese, tal vez sea un buen tema para preparar su trabajo para acreditar el seminario. Hasta entonces yo estaba trabajando estrictamente cuestiones de territorialidad. ¿Qué son las que trabajo acá? Bueno, cuando vine a Buenos Aires, en los últimos días de mi estadía, le pregunté al referencista si no tendría algo sobre tal cuestión. y me dijo, sí, vos sabés que justo en este momento estamos viendo, esperame un cachito, dame unos días, yo, ¿cuándo te vas vos? El viernes. Bueno, el jueves te alcanzó algo. Y era un legajo de servicios extraordinarios de la sociedad de beneficencia, documentación que se venía creyendo inexistente, en el que había, bueno, nóminas de entregas, cartas a la defensoría de menores, cartas de jueces, de policías, reclamando por tal y cual, chinito, chinita, en fin, muchísima documentación. Esta combinación de cosas surgió un interés que, bueno, fue paralelamente al otro avanzando con lecturas teóricas, comparaciones con circunstancias similares en otras partes del mundo, en otros periodos de nuestra historia. No me acuerdo cuál era la pregunta. No, no, en este camino con lo que te habías encontrado justamente esto, de los avisos y los archivos que indican este reparto de familias. Claro, y bueno, y a partir de ahí la pesquisa se fue ramificando, con distintos corpus documentales, periodísticos, judiciales, policiales, correspondencia, que se yo, el legajo, los legajos de correspondencia de Roca son impresionantes, porque, que se yo, ahora nomás en estos días estuve revisando algunos que no había revisado y siguen apareciendo pedidos, avisos de que te mando tal chinito, tal chinita. ¿Qué tenía que hacer una familia para tener uno o una? Esa es una pregunta sumamente interesante, porque lo único que tenía que acreditar una familia, evidentemente, para hacerse beneficiario de una de estas entregas, era ser blancos. Nada más. Digo porque se ha señalado muchas veces, es cierto que un componente principal, un porcentaje destacado de estas entregas fue hacia familias bien acomodadas, pero yo en la reconstrucción que pude hacer encontré varios casos de personas, oficiales de policía de muy bajo rango, maestras, gente con oficios que no tenían un prestigio especialmente notable. Pero el solo hecho de garantizar que podían evangelizar a la persona, y bueno, y a veces no había garantías de que la pudieran socorrer materialmente, sostener materialmente, incluso. Pero mientras que pertenecieran a la sociedad hegemónica en esos términos hiperracializados, era suficiente. Y se los bautizaba y se cambiaba el nombre. Sí, 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 como una de las formas de apropiación, de incorporación y apropiación. Esa también es una práctica antigua. La época de la colonia, la apropiación de personas era, había cierta, no sé si reciprocidad u horizontalidad, es decir, había cautivas y cautivos blancos en el mundo indígena y otra tanto en el mundo hispano-criollo. Incluso estas dos situaciones se correspondían. ¿Por qué? Para una comunidad contar con cautivos era la posibilidad de negociar para recuperar a los propios cautivos y viceversa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Buenos Aires llegaban periódicamente pedidos tras la frontera reclamando por tal o cual cautivo y ofreciendo a cambio la devolución de tal o cual otro u otra. Hubo incluso mujeres, porque había violencia mucha, ya el hecho de apropiarse de alguien ya es violento, pero hubo mujeres que intentaron escapar. Sí, sí, sin duda. ¿Te acordaste? Y que lograron. Sí. Pero déjame que sea con la pregunta anterior de la imposición de nombres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la sociedad hispano-criolla, católica, mientras la persona apropiada o cautiva tuviese su nombre anterior, estaba sujeta a estas negociaciones. Podían las autoridades coloniales decir, tenés que devolverlo porque a cambio vamos a recuperar a tal persona. Pero si él o la cautiva se bautizaban, se suponía que se había iniciado su camino sacramental del cristianismo y demás. Ya era una persona que pertenecía, aunque en un grado apenas incipiente, a la grey cristiana. Entonces, de ningún modo podían permitir las autoridades virreinales la devolución de esa persona a los infieles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quienes tenían un cautivo o cautiva indígena se apuraban en bautizarlos, en cambiarle el nombre, como para consagrar esa apropiación también. Claro, y de paso ir diluyendo la nacionalidad, la cultura en sí, se iba perdiendo ya el nombre, criada ya en una familia blanca. Seguramente se casaba con algún blanco, que era el proyecto de eliminar todo lo que suene a indígena, a indios, a salvajismo, que era el sinónimo de ir lavando un poco. Había que blanquear la Argentina. Y de las cautivas que intentaron o lograron escaparse. ¿Te acordás de alguna? Sí, sí, sí. Hay muchísimos casos. Los casos de fuga son... Es el primer modo en el que se detecta el ejercicio de la agencia, lo que en ciencias sociales llamamos agencia. Es decir, que aún en la situación más adversa, el ser humano cuenta con la posibilidad de encontrar vías justamente de escape o alternativas, o modos de desafiar a esas estructuras que de manera tan imponente se ciernen. Y hubo fugas particulares y colectivas. Hubo fugas hasta, qué sé yo, en Martín García se escaparon a nado. En los propios campos de concentración, las noches de tormenta eran una constante. Después de una noche de tormenta aparecían avisos de que se habían fugado tantos o cuantos. Acá en Buenos Aires, en los distintos cuarteles, también se encuentran numerosos casos de fuga. Cosa que a mí me permite sospechar también que existiría alguna especie de red de... Comunicación interna entre ellos para pasarse el dato y declarar la vida. Sí, sí, exacto. Bueno, ¿el mismo pincel no salió nadando también? Sí, sí. Pobre, y lo fue a parar a Uruguay. Y en un momento en el que todavía no estaba la extradición, pero con estos casos no se negociaba, automáticamente lo mandaron a Buenos Aires. Hay artículos periodísticos que cuentan la bronca de Pincel, que se sacó un sombreo que tenía y lo tiró con rabia. Sí, sí, Pincel se fugó de Martín García, sí. Y vos en el libro de Topografía de las Guaridas hablás también de los baqueanos. Sí. ¿Cómo es ese capítulo? Bueno, es una cuestión, a mi entender, sumamente interesante. Convergen ahí, en el caso de los baqueanos, por un lado, la apropiación epistemológica del conquistador, que se sirve del conocimiento local. Lo cartografía y luego trata de desechar a esa persona de cuyo concurso, digamos, de cuya lealtad siempre se duda. Pero por otro lado está esta otra cuestión, el tema de la lealtad. El baqueano ocupa, en términos geográficos, el lugar del traductor, que, bueno, sabemos, hay una larga tradición que lo asocia al traidor. Entonces, en la historia de estas campañas, suele existir el San Benito de traidor sobre algún bisabuelo. Pero, bueno, lo que yo encontré, investigando la cuestión, es que, por un lado, los que han quedado, buena parte de los que han quedado en la historia como baqueanos colaboracionistas, no parecen haberlos sido, sino que más bien parecen haber hecho vagar a los militares que los tenían apuntados, perdiendo tiempo. Y luego que la construcción de un baqueano, si se quiere, era llevada a cabo con una violencia extrema. Para hacer de una persona baqueano, se aprisionaba a su mujer, sus hijos, y se los llevaba a todos a punta de lanza o de remingtons. Solo en esa circunstancia las personas accedían a ser baqueanos. Existían, sí, cuerpos de baqueanos que habían salido ya desde el inicio de la campaña, que eran los conocidos como indios amigos. Pero el servicio de estos siempre es señalado como limitado, ¿no? No tenían mucha alternativa tampoco. ¿Era eso? No, no, ya te digo. ¿Vasen los tratados de paz? O sea, eran amigos a la fuerza. Claro, claro. Sin duda existieron también personas que en el descalabro social que significó, se dice campaña del desierto, conquista del desierto en realidad, pero en realidad fueron varias conquistas que se sucedieron y todas ellas fueron implacables. Y ahí, bueno, las enemistades internas también crecieron. Hubo espacios en los que hay trayectorias que son claramente vengativas. Hay un caso paradigmático. El preatricidio, sí, sí. Claro. Llevó a los catriel, por ejemplo. Claro. Las internas también las hubo. Sí, el caso paradigmático es el de Millamanque, ¿no? Y que incluso luego fue ajusticiado por los propios prisioneros indígenas. Pero bueno, cuando uno mira en detalle, hay varias cuestiones por resolver, incluso respecto de Millamanque, ¿no? Millamanque fue aprendido en una circunstancia, bueno, no está del todo claro. En fin, que existieron esas trayectorias, existieron, pero fueron muchas menos y en la mayoría de los casos yo reconstruí algunos puntualmente. Dice yo, por ejemplo, el de Bartolomé Curruinca. Bartolomé Curruinca, en la historia local de San Martín de los Andes, hay gente que dice, no, porque los curruinca traicionaron al propio pueblo. Y no es eso lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que, primero, lo estuvieron persiguiendo muchos años, al menos entre el 81 y el 83. Él, finalmente, decidió entregarse cuando habían aprendido a todas las mujeres, mujeres, niños y ancianos de su comunidad y los tenían sometidos a un régimen tutelado de alimentación. Es decir, le daban de comer cuando querían. Y luego, los vaquianos de que proveyó Curruinca al ejército argentino, tenían la misión de hallar a Zahueque. Y, supuestamente, uno lee los partes y los militares dicen, sí, los vaquianos nos indicaron que vayamos hasta allá, llegamos, y no había nada. Nos indicaron que vayamos hasta allá, llegamos. Nos hacían. Pasaron años hasta que Zahueque se entregó motu propio. El último en entregarse. Y, entremedio, si uno revisa archivos, hay cartas que Bartolomé Curruinca le hacía llegar a Zahueque, diciéndole, en algunos casos, tal vez le conviene entregarse, qué sé yo. Pero, es decir, sabía dónde estaba. Bien podría haber conducido hacia ahí, a los militares, a su blanco, su objetivo. Y, bueno, ahí en tu libro veo también que publicás la foto del disco de lo que fue la retreta del desierto. Y eso me pareció interesante porque, si no actualmente, he visto pueblos que aún siguen enalteciendo esta campaña y como número central, sobre todo en pueblos rurales, la retreta. ¿Qué fue la retreta del desierto? Sí, la retreta del desierto es un intento de monumentalización, con pretensiones artísticas, de una circunstancia que sería más o menos la siguiente. Llegados a Chuel-Echuel, Roca quiere avanzar hacia la confluencia, donde hoy está Neuquén. Para hacer esto, separa a su columna en tres. Tiene la previsión, dicen sus aduladores postreros, de distribuir a la banda de músicos en las tres columnas. Y van avanzando, van avanzando, en un momento se pierden. Todo esto es descripto por Martínez Subiría con un tono patético. Como que están llorando, desesperados, ateridos de frío, acechados por el enemigo y que no tienen certeza alguna de dónde están. Esa sensación de estar en un espacio totalmente desconocido, donde no hay referencia, donde no hay cómo orientarse y estar en una vulnerabilidad absoluta. Hasta que en un momento se empieza a escuchar un corno a lo lejos, un sonido de un instrumento de viento. Entonces, bueno, terminan reuniéndose todos y hay como una especie de llanto colectivo, abrazo celebratorio. No sé, fuegos artificiales casi se imagina uno cuando lo lee. Es una zona incluso, ¿no? Es llevar el patriotismo a un evento histórico, como decís vos, artístico, representando la campaña y con un disco y todo. Y reconociendo que ese espacio era ajeno. Claro. Porque se perdieron porque no era un espacio transitado. Y se sigue viendo hasta el día de hoy, o al menos pocos años he visto, que se sigue promocionando como cierre de algún evento la retreta del desierto. Y sí, con esa entonación bien solemne y dramática a la vez y todos terminan llorando. Sí, yo tengo que agradecerle mucho tanto por esto de la retreta como por lo que te contaba recién sobre las cartas de Saigüeque y Bartolomé Currunca a Walter del Río. Que él me orientó mucho en estas dos cuestiones. Bien, como para ir cerrando, a ver qué va a ser lento. No vamos a ver la reparación histórica. Nosotros. Pero todo sirve, todo suma. ¿Qué le dirías a los nuevos investigadores o los que son muy jovencitos? Porque hay mucha ignorancia todavía sobre lo que pasó. Vos decís de traer la historia al presente, de escuchar hoy esa otra historia, esas otras voces. Salir corriendo con estos libros y alzar la voz. Decir, che, infórmense, pasó esto. Que no se vuelva a repetir. ¿Cómo hacemos para cambiar la educación que viene de una forma, viene en un trayecto que deja de lado estas partes de la historia? ¿Qué le diría yo a quien recién se inicia? Yo no, y esto es sinceramente, no me siento en un lugar como para, de hecho no oriento a nadie en sus trabajos. ¿Y qué te dirías a vos mismo si te vieras? No, pero puedo seguir por ahí. Yo lo que sí sugeriría es que cada une sea honesto, sea sincero. Porque yo estoy convencido de que las ciencias sociales son un ámbito en el que también es necesario el tono de voz, el enfoque de todos y cada cual. Es decir, hay aportes que son personalísimos y eso es lo que hace entretenido al estudio, eso es lo que hace útiles a los aportes. Así que quien empiece a transitar el camino de la investigación, que lo continúe, porque hay muchísimas cosas por encontrar, hay muchísimas. Hay más por encontrar que las que han sido dichas y que lo haga con un compromiso sincero y va a ser de seguro un aporte significativo. Ahora, una cuestión. Es cierto que hay mucho por revisar en educación. Es cierto. Es cierto que los discursos hegemónicos son ante todo conservadores. Pero también es cierto que desde hace al menos 20 años los compañeros, compañeras que yo conozco, que trabajan en escuelas, no dan la historia oficial. Yo estoy seguro que todos mis compañeros y profes de historia del CPM-13, de la Escuela de Música, del IFD, están lejísimos de lo que se conoce como historia oficial. Es una historia que niega el genocidio y demás. Así que a pesar de que estamos atravesando tiempos especialmente sombríos, creo que hay esperanza. También en esos ámbitos institucionales, escolares. Muchas gracias, Pablo. No, muchas gracias a ustedes. Gracias.